Llegamos a Plainantia, bueno, vamos a ver... Un botecito, lo vamos a llevar para... Tomamos el pasaporte, hagamos migración... Es increíble... El color del agua... Ahora, ahora, ahora... Bueno, ya estamos en Tailandia, no lo podemos creer... Pasamos migraciones... Pasamos migraciones, bien... No nos pidieron nada... Ni el certificado de la vacuna de la piel amarilla... Ni el pasaje de salida del país... Así que bueno, contentas ahora caminando al... Pasando del... El hospedaje... Mucho calor... No, era de 10 de la mañana... Porque ahora cambiamos el horario... Nos tenemos que fijar... Ah... Tenemos otro horario ahora... Así que... Es acostumbrarnos... Sería la... 12... Una de los cuartos... Pero... Allá donde? Embarazo... No sé... Bueno... Así que... Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer las mochilas... Vamos a relajadas... Y a disfrutar... Esto es un paraíso... O sea... Sabía que era lindo todo... Pero no me imaginaba el color del agua... Paraíso... De esta manera... Una locura... Estamos contentas... No sé... 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 Doctor Weisbendor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy boluda! ¡Muy boluda! Estoy derrotada, no puedo más Hace una hora nos sentamos y ya está Llegué al límite, estaba todo buenísimo Lo disfrutamos Nos sobró media hora de comida Pero ya está, creo que hasta acá llegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Muy boluda! ¡Muy boluda! Soy muy boluda ¡Nuncio de gasto! ¡Muy boluda! ¡Muy boluda! Esto nos llama ponerle voluntad de viaje Todo es mojado ¡Suscríbete al canal! Un maravilloso error, pagamos 7 dólares por la más barata, pero se ve que se confundieron y nos dejaron en la choza más cara, porque tiene aire acondicionado, tiene televisor La choza Ah, no, es un búngaro Heladera, cafetera, televisor, una cama, otra cama Hay aire acondicionado, acá te lo cobran en todos lados Hay aire acondicionado Y allá tenemos la pinta Fue el premio a tanto esfuerzo Nos mojamos desde ayer para llegar a este lugar Estamos empapándonos Viajando y viajando con lluvia torrenciera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos en Pascó, en Pascó, en el templo del Buda Recojado. La verdad que es impresionante el tamaño del Buda. No sabemos cuánto mide, no? Bueno, no solo lo vamos a poner abajo. Pero sí, es impresionante. Muy, muy lindo. Todavía nos falta recorrer todo el complejo, pero esta sería la parte más importante del lugar. ¡Gracias! 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 Me pareció hoy para ser real. Una locura. Me pareció a todos, y tanto. Intercambiando piñalas. Sí, muy lindo, muy lindo, de verdad. Una locura. Me pareció. Sí, muy lindo. Las locura. Me pareció. Me pareció la otra vez. Me pareció. Me pareció. Me pareció. Me pareció. Vou ver. Me pareció. Me pareció. Me pareció. Me pareció. Légmente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.